Sergio Checo Pérez se podría quedar sin asiento en la Fórmula 1 2025, lo charlamos en grande premio en español. Luego video en nuestro canal de YouTube y tenemos que conversar acerca de la situación de Sergio Checo Pérez, que arrancó un 2024 bastante mejor que lo que ha terminado la temporada 2023 con dos podios, es cierto, en Bahrein y Arabia Saudita, y un un poco más opaco que esto puesto en la Premier Australia. Esta situación ha vuelto a traer los constantes rumores de una salida del piloto mexicano del equipo Red Bull, además con Christian Horner metido en una disputa interna por el poder ya desde la casa matriz directamente, que afecta al equipo de la Fórmula 1. Uno, hay que recordar que el directivo británico está siendo acusado de comportamiento inapropiado, aunque si bien es cierto que la investigación ha concluido sin ningún tipo de sanción para el empleado, lo cierto es que sigue los coletazos de la disputa interna, ya que muchos de los CEOs de la compañía no lo quieren ajorrer por la imagen que está dando para la compañía en todo el mundo, con esta situación que no se ha resuelto por el momento. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver Checo Pérez en todo esto? La realidad es que Pérez estaba muy por debajo del radar con todo el tema del caso Horner, Helmut Marko, Joss Verstappen, Oliver Winslaff, que es el CEO de Red Bull, el hijo de Dieter Maticic, el fundador de la compañía de bebidas energéticas, y la familia tailandesa, que es copropietaria en un 51% de toda la estructura de Red Bull, y que compone, por supuesto, entre muchas otras áreas, el equipo de la Fórmula 1. Bueno, Christian Horner quiere demostrar poder dentro de la escudería y decir que aquí manda él y quiere traer a Fernando Alonso como un posible reemplazo, ya sea del propio Checo Pérez o del propio Max Verstappen, si es que él y su padre deciden abandonar el equipo, que también podría incluir una cláusula que podría atar también a una salida, a ni más ni menos que a Adrian Neuby, el genio de la ingeniería de la Fórmula 1, y no solamente el piloto asturiano sería candidato a reemplazar a Pérez, sino también a Carlos Sainz. A Horner se le encandilaron un poquito los ojos cuando le preguntaron por el ganador del Gran Premio de Australia, el actual piloto de Ferrari, que no tiene contrato para 2025, y Horner admitió que sí que están buscando en el mercado un posible reemplazo de Sergio Pérez. Un Checo que había pasado bastante por, no sé si por abajo del ganador, también desapercibido, o sea, no se estaba hablando mucho de él y de sus actuaciones, también es cierto que no se hablaba de eso, porque Rechardo no pudo sumar puntos en las tres primeras carreras de la temporada, y eso también le puso, digamos, menos presión a Pérez. ¿Qué pasa con el Checo? La situación es que termina su contrato y no parece que lo vayan a renovar, por lo menos no parece ser la intención locuaz del equipo. Hay que recordar que Helmut Marko lo criticó bastante el año pasado, con también, además, declaraciones bastante racistas que le valieron muchísimas repercusiones y mucho repudio por parte de buena parte del paddock, directa o indirectamente, de la Fórmula 1. Lo cierto es que además también la relación entre Pérez y Verstappen ha tenido sus vaivenes. Es cierto que defendió notablemente la posición contra Lewis Hamilton en aquel Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, que luego a la larga, con el auto de seguridad final, la neutralización por el accidente de Latifi y la parada de Red Bull para colocarle neumáticos blandos a Verstappen y el sobrepaso a Lewis, en la última vuelta le dio el título al piloto neerlandés, el primero de los tres títulos que tiene hasta el momento. Todo ha cambiado para el piloto de Guadalajara desde el 2022, cuando uno supuestamente, un supuesto entredicho, que venía desde el Gran Premio de Mónaco, un supuesto bloqueo a Verstappen, y luego Max no le cede la posición a Che con la carrera de Sao Paulo en Interlagos para que acabe de ser subcampeón, cosa que terminó sucediendo en 2023. Las críticas de Marco, Horner que tampoco lo respalda demasiado públicamente, y Red Bull, el resto de la directiva, ya sea el equipo de la casa matriz, tampoco está muy convencida de, digamos, salir al cruce de las críticas de Marco y también de los rumores generalizados sobre el reemplazo de Pérez, que ya se hablaba para este año, pero no terminó siendo posible, y parece que Checo está más fuera que adentro del equipo. Además, por supuesto, de las disputas internas, que eso evidentemente será la prioridad de Red Bull, solucionar el problema de las disputas internas. Se habla también de que estas disputas internas, con la empleada que habría acusado a Horner de comportamiento inapropiado, prepararía una revelación pública de todo su caso, además de las supuestas pruebas que terminarían a Horner que se publicaron después de la actividad del primer día en el Gran Premio de Vareil. ¿Será Checo Pérez el famoso chivo expiatorio del que tanto se habla de toda esta disputa interna de Red Bull? El año 2024 promete muchas más noticias en este sentido. Eso sí, Red Bull no es el único candidato para Checo Pérez. Williams o Sauer podrían estar eventualmente necesitados de un piloto de su experiencia y de su talento en la Fórmula 1 para la próxima temporada. Será un agente libre y eso también puede ser atractivo para otros equipos. El mercado de pases no se ha movido del todo con la ficha de Hamilton a Ferrari desde el equipo Mercedes. Mercedes tiene un asiento muy apetecible para varios pilotos. No digo que Checo Pérez sea el posible sustituto de Hamilton, pero sí que en otros equipos de media tabla o zona baja seguramente que Checo sea muy, muy tentador para algunos jefes de equipo, fundamentalmente por todo lo que le pueda aportar en su conocimiento y más teniendo en cuenta que va a cambiar el reglamento de motores de la temporada 2026. ¿Será Pérez el que termine pagando la disputa interna de Red Bull? Hay mucho por decir todavía sobre este tema y muchas cosas que no sabemos y que se tienen que desvelar con el tiempo. Igualmente te vas a enterar de todo lo que ocurra con Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1 y con su futuro deportivo en grande premio en español. Mi nombre es Esteban García y nos vamos a encontrar en una próxima ocasión. Chao. Chao.